Con Julio Vélez que ya está aquí con nosotros, hola Julio Dore, apóstolos, es un gusto saludarlos de nuevo con las recomendaciones para este fin de semana Algo que nos han pedido muchísimo es que les salvemos de esta película que está rompiendo récords de asistencia a nivel mundial A pesar de las críticas negativas que pues hacen que piense uno que bueno, damos nuestra opinión pero no necesariamente la última palabra la tiene usted sin épilo Suicide Squad, el escuadrón suicida que llega a salas de cine muy esperada este año después de haber tenido Batman contra Superman a principios Ahora tenemos a los antihéroes, a los villanos luchando por un bien común y bueno, obligados por esta poderosa Amanda Waller Interpretada por la increíble Viola Davis en una película que es un ensamble muy interesante con un director muy interesante David Ayer que no se especializa en este tipo de películas pero llega con una edición muy interesante De este tipo de antihéroes que están resolviendo un mal mayor No les voy a decir de que se trata bien porque pues sería un spoiler pero si les digo que está llena de secuencias de acción Y que está bien inspirada en el boom de esta serie que en los cómics sucedió en 1987 Que es un ensamble de héroes que son reclutados para hacer el bien pero obligados por el gobierno de los Estados Unidos Estos cameos de Joker con Jared Leto y Ben Affleck como Batman son espectaculares Pero más no son las actuaciones de Margot Robbie como Harley Quinn y por supuesto Will Smith que regresa de una forma espectacular Una película de 2 horas 10 minutos muy interesante para mayores de 13 años por los cortes de violencia que tiene Pero que pues satisface al público que le gusta el subgénero de los superhéroes Una película que les recomendamos y que tenemos la siguiente recomendación ahora para cine en casa Es esta maravilla que tengo aquí en mis manos, Milagros del Cielo ¿La vieron en salas de cine con Eugenio Derbez y Will Latifah? Bueno, ahora ya la tenemos disponible porque Sony Pictures la tiene disponible en formatos Blu-ray y DVD El Blu-ray tiene una visión y una imagen y un sonido impresionantes Cuatro documentales, comentarios de la directora Patricia Riggs que nuevamente hace Mancuerna con Eugenio Derbez Logrando una película muy entrañable de una pequeña que sufre una enfermedad incurable Y que de pronto sucede el milagro, el hecho desconocido que bueno nos deja a nosotros a nuestro criterio de cinéfilo Que es lo que pensamos al respecto de estos ejemplos de película Muy recomendable porque pues es familiar, es bonita Tenemos a Eugenio Derbez y tenemos una película de corte internacional que nos deja un mensaje muy interesante Milagros del Cielo Y ya que estamos hablando de cine en casa A mí me gustan las películas de terror pero no las sobrenaturales y de brujas No, 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 películas de terror psicológico Y un excelente ejemplo es Dulces Sueños Mamá o Buenas Noches Mamá Una película austriaca que a lo mejor ustedes dicen bueno y esto que vale la pena Ya está disponible en formato casero sobre todo en Blu-ray se ve increíble Aunque lamentablemente no tiene extras Y trata sobre una mamá que sufre un terrible accidente Luego regresa toda vendada como pueden ver en las escenas Y sus gemelos le tienen miedo porque ellos sienten que ya no es la misma persona que se fue Hasta ahí se las dejo para que ustedes vean realmente lo que encierra esta película De Dulces Sueños Mamá Que es terror psicológico 100% Y que nos va a dar bastante susto sobre todo con ese giro impresionante que tiene al final Ojalá hubiera más películas de estas y menos de cosas sobrenaturales Esta película es muy interesante y junto con las otras dos recomendaciones Yo los dejo este fin de semana y les estaremos platicando más Dore querida, apóstolos, feliz fin de semana Muchas gracias Julio Y bueno pues en el marco de los Juegos Olímpicos